El Senado de la República expresa su preocupación por el anuncio del órgano administrativo electoral de la República de Colombia en el sentido de iniciar una investigación y formular cargos en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, por violación a la normatividad electoral en materia de financiación de campañas. Este Senado de la República exhorta respetuosamente y con apego a los principios de autodeterminación de los pueblos a que se respete la voluntad de las electoras y electores del pueblo colombiano expresada legítimamente en las elecciones presidenciales en la que fue electo el presidente Gustavo Francisco Petro Borrego. Se hace un atento llamado para que se respete plenamente el orden jurídico y constitucional, así como a que no se altere de modo alguno la voluntad popular del pueblo colombiano. Comuníquese.